Porque todo el mundo me pregunta que si el tema de Curro Sánchez es el mismo que habló Guique Ortiz, que no lo es. Y mucha gente me pregunta, oye, pero ¿lo de Curro Sánchez está cerrado? No, no está cerrado. Hay un acuerdo entre las partes, pero también lo había con Arnau Puigmal. El nombre que hace 20 días, porque a mí me lo comunicaron el día 10 o el día 12 de marzo, y aquí lo dijimos sin decir el nombre, pero dijimos que ya había un jugador apalabrado o fichado por... Apalabrado. Apalabrado, apalabrado, y el nombre es Jesús Bernal. Jesús Bernal es medio centro del Ración de Ferrol. Pasado zaragocista. Pasado zaragocista, de sangre aragonesa, y bueno, es un jugador que juega en la posición de 6, de medio centro, y esa es la noticia que podemos dar, que desde hace unos días, pues que está apalabrado su fichaje por el Ración Zaragoza para la próxima temporada, y no sé decir ya las condiciones del contrato, si vendrá para dos, para tres años, pero bueno, que el año que viene, en principio, si no hay cambios, jugará con la camiseta del Ración Zaragoza.